es la última vez que está en tu cabeza, vos si tienes dinero, puedes decir a los africanos solo dos ahí nomas, cuatro así, ve, de esos gruesos cuatro gruesos sos, y tu novio donde esta? novio, mandan esto nos vale nomas para si los hombres de hoy en día no sirven, eso es para las majes vos tenes como cuatro novios oh tío, para el marino petro y leen en voz alta te pueden escuchar a Aña quien me va a escuchar? si estamos aquí en el roof bueno, yo, bueno, es que no es que tenga bueno no, para que lo vayas a contar nada de eso aquí a Berta tía, en confianza te me anote vos sabes que yo no voy a decir nada a Berta Jara, en confianza tía lo que pasa es que por ahí uno, uno que otro es Ubis pero es que yo no, yo no, yo no ando con ese, con el amor y todo eso con la verdad, I'm sorry, yo amo a mi vida, yo amo a Dios, yo amo el dinero amén, aleluya, como dice la madilla exacto yo te voy a decir, verdad yo tengo seis ahorita tía, pero peina porque yo tengo citra, yo tengo citra yo tengo como seis por ahí tía, no entiendo tía yo soy gallina, original vos también, yo sé que vos sos gallina también oh, un poquito no es que en verdad, en verdad, fíjese que yo no sé, yo no entiendo yo no entiendo, la mujer que no busca su bienestar ya yo no sé tampoco ya, las mujeres tienen que buscar a alguien que tiene dinero dígame algo tía Valera, usted que ha vivido trescientos mil años más que yo Jesús también uno como mujer, si está con un hombre, que uno lo quiere, uno le cocina, uno le hace bien, uno le da la pano, le das todo y te la ponen nomás, no yo, mejor que me den pisto, me gustan casados, no me gustan cuando me viene un suelter, grabate la tacarua, asma, no hago, me pongo bien nerviosa asma, sabes de asma, yo si tengo asma a mi me gustan los maridos, los, los, los hombres que ya están, ya están ya están, ya están yo soy gallina jarar, no te digo pues sabes cinco años yo lo conozco a él yo lo conozco a él yo estaba con él, ayer trabaja en el banco, trabaja en el banco casé en su tijela vas a estar con él, yo te voy a dar permiso si vas a poner en tu ciudad ajá, como que permiso ya como que permiso te apelera es que somos, somos las gallinas oh, valís ya te lo pame ay no 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 lo conoces, no no, pero usted lo conoces tiene pisto ay no ay dios ay dios como la animación en New Jersey así como se viste o trabaja en el Inspire State Building si el trabajo de la 33 no las aprende y cuesta año voy a poner el espejo y espejo, tienes espejo? si alguna vez esta es el iPhone verdad? si hay otra es falsa tengo un perfume ahí que se mete pero no me dan a ver si el perfume es barato yo no sé barato Tia Berta es cheap con Rómulo como Rómulo a eso olía a maria cacao con bachatti mezclado con hoja de guayaba tiene la verdad, puro blubuti vaga su huele que me que con eso conquistó a Rómulo el guía fue una love bebe no, el murió por Ajax ella puso Ajax en su espagueti pero fíjate que César le esta tratando un poco un poco un poco raro fíjate si sacame de velocidad como yo, el esta hablando con alguien yo 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 como como la conozco ella ¿de dónde es ella? no se fíjate no se fíjate porque no le pregunta ya lo voy a preguntar fíjate ya lo voy a preguntar pero pregúnteme hay un voz que se parece a alguien Fimi 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 ay 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 pero ya sabes total César está hablando total César está bueno no, 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 no es que estaba contestando hay detección eh oh jesús no hay privacidad guiñeguma tía tía vale hay detección ahí nadie yo no conozco ningún César no mi hijo también se llama César si pero no quiere decir que sea César tía Valeria es más ya va ok, gracias te amo yo te hablo después ok tres días después como me veo bien si bien que sabes que te morís por todo esto esto es aceite de coco mi hijo carne costeña marinada por noches aceite de coco sauce achó bueno no cuides que la servuya a tía Valeria que yo vengo por acá vos sabes como es ella y cuando me vas a llevar a comer pues no sé no tengo dinero no tienes dinero no tienes dinero estoy broke hoy es sábado no puedes estar broke hoy ayer te pagaron y como vos sabes no 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 es que no es para ti es para mí a mí me gusta yo quiero ir voy a necesitar por lo menos unos 3 mil dólares vos lo vas a pagar para que te tengo a vos no voy a pagar nada ah solo no vas a pagar no voy a pagar nada ah bueno no te doy nada no me importa no te importa no te importa si vas a decir solo voy para crotona ya si anda es agastada en crotona ninguna se compara conmigo querido es muy chuti y ni murmures tanto que te puedo castigar hoy como no 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 bueno yo voy a salir yo te voy a venir a ver otro tiempo viva viva ahí van mi lipstick por si las dudas este maquillaje hay no yo tengo que comprarme algo nuevo como tía Hanya también voy a necesitar pisto para mi nuevo maquillaje ¿viste? porque no necesitar a sephora es too expensive do I look cheap? me des cara de barata a boca a mí con ese bato si no te vas a casa a vos ¿está si el verlo? no me doy se ¿what está gewesen? ¿as tu? si si me estoy a dar la casa Me estoy alistando ya casi No Ay no, todo tranquilo No, ya casi estoy lista Ya casi estoy lista No, no, la misma hora que quedamos La misma hora que quedamos No No, por aquí todo tranquilo Todo bien, todo bien Recuerdenme a la misma dirección que te di A la misma hora que te dije, yo ahí voy a estar Ok Dale Ok Ok A voste v collaborate Hmm Que A voste bal que A voste ba In a voste vale No es nadie No, 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 no Yo no te te estoy mintiendo Este es nadie Este es nadie No este problema Madre No es nadie Si No es nadie Esa PTSD No es nadie Si No es nadie ¿Por qué está mày llamándolo? Ok Es mi teléfono No ¿Qué estás esperando aquí? Te voy a romper la cabeza Dame mi camisa ¡César! Dame mi camisa Dame mi camisa Yuju, ¿qué haces aquí? Te avale, visitando Te avale, ¿Aquí? A usted Te avale, pero usted no estaba en su cuarto Pero ya me voy Ya me voy ¿Por qué ustedes están peleando? No, no, no estábamos hablando de Cómo son las telenovelas favoritas ¿Por qué estás aquí? Te avale, yo vine a visitarla a usted Pero ese no es mi cuarto ¿Vos sabes eso? Yo sé, yo sé Ese es el cuarto de César Yo sé, soy lo que estaba No, 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 no Estaba tratando usar el espejo para alistarme No, 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 no César, ¿estás hablando con la Yuju? No, 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 no ¿Por qué están peleando a ustedes? Yo no estoy peleando con él Yo no estoy peleando con él Yo no estoy peleando con él No estoy peleando con él No estoy peleando con él Chavales, no se pongan a pensar cosas tampoco Ya, bueno, pues Má 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 Yuju, estás hablando con mi hijo Má ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No soy enfermera. Amén. ¿Qué haces? Amén. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no. No, no, no. ¡Dale un poquito de esto y la mano va a estar. ¡Evelyn! ¡Dáselo! 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 ¡Eso funciona! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Cobre! ¡Dumor! ¡Yuyú! ¿Qué haces aquí? ¡Oh, nethero! ¡Más que te estoy visitando mi amor! ¡Ojalá que no esté haciendo Dumb and Down conmigo, César! ¡Este! ¡César no me trae para nada! ¡Eee! ¡Eee! ¡No están los hombres! César es un niño. ¿Y por qué César Kitty? ¿Por qué ustedes están peleando? ¡Dáame mi camisa, nige! ¡Solo estoy usando el espejo! Ma, the truth is, she's my girlfriend, but she's trying to go outside with another boy, and I'm not letting that happen. And she's not listening to me. ¡Y desde el coño está hablando con la Yuyu! Oh, it's been going on for like two months. ¡Gaí de tu guía! ¡Oh, tía vale! ¡Mama, Gaí de tu guía! ¡Se supone que no le vamos a decir nada, César! ¡We can't! ¡We can't keep this on forever! ¡Hey! ¡Vos nunca haces caso! ¡Vos nunca haces caso! ¡Vos nunca haces caso! ¡Vos nunca haces caso! ¡Ya te habías dicho! ¡Mama! ¡Mama! I'm telling you the truth! She's the one lying! ¿Lying the qué? ¿Lying the qué! ¿Y ustedes no has dated? ¡Mama! I'm telling you... ¿Son novios ustedes? No, novios no, tía vale, yo no tengo novios Ya le dije, como usted habló de eso hace unos días Yo no tengo novios Primero, ¿a usted va? ¿A vos te vale riata? ¿Quién sea a vos te va? ¡Sos metidos! ¡Sos creo que mi calzón! ¿Dónde vas? Ya me voy, ya me voy ¡Zorra! Mi calzones son caros ¡Pero no, no, no! ¡Ya me voy, ya me voy para mi casa! ¡Aquí! ¡No, no quiero venir aquí! ¡Nunca vas a tenerlo! ¡Volveré! ¡No, no! ¡No, no! ¡César!